No sabe cuánto te he querido Como a ser de grandes cuentas de mi vida Y sin embargo te has pedido Que te deje, que te deje, que te deje, que te deje Que te deje, que te deje, que te deje Que te deje, que te deje Que te deje, que te deje Que te deje Saber Mis ojos por tu lado Para que yo no te he querido Pero el pecho de la timada Si el latido destrozado va muriendo el corazón ¿Qué te deje, que te deje ¿Qué te deje, que te deje, que te deje Que te deje, que te deje Y 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 aunque mis ojos no han llorado Hoy a Dios rezando Le he pedido Que si otro no te ha rezado Y al rezante te ha venido Que no sufras Como yo Que mi cariño es tan profundo Que no solo en este mundo Que importa Que mi cariño es tan profundo Y mi cariño es tan profundo Que gadore Donde Que mi cariño es tan profundo Ahora que siento el sufrido de la muerte Ahora que somos lo altamente ¿Qué importa que Dios no tenga tus escarpos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto Tituyo, 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 Tituyo.